Remate es el golpe más ofensivo en el pádel. Aquí buscamos el punto definitivo, haciendo que vuelva la bola a nuestro campo y que el rival no pueda llegar, con lo cual vamos a buscar que la bola coja el punto a uno más, corta para por tres, también buscaremos que la bola salga fuera de la pista por la verja lateral, para ello también utilizaremos un poquito el efecto listado, buscaremos adelantarnos a bolas cortas y sacarlas por cuatro metros. Tal como hemos visto a Pati hacer el remate, ahora lo voy a explicar yo a nivel técnico. El primer punto a nivel técnico sería la empuñadura, la empuñadura es continental, pero será con un empuñado más bien bajo, quiero decir que en vez de colocar la empuñadura como los golpes de fondo de esta forma, lo que hacemos es meter un poco más el puño en la mano y a esto se le denomina empuñado bajo. De esta manera la muñeca queda más libre y podemos rematar con más facilidad, esto es importante en el remate. Vamos a hacer tres ejercicios previos también para familiarizarnos con el remate. El primero lo haremos sin pala, lo que haremos será colocarnos como a un metro y medio de la red, por aquí, el codo a la altura del óvulo, la palma de la mano abierta y esta mano la vamos a poner arriba señalando a la pelota y sin pelota lo hacemos un impacto y es muy importante que si la mano izquierda baja, la otra suba y observar como el pie de atrás queda levantado y la cadera queda de frente a la red, este movimiento es muy importante. este sería el primer ejercicio, el segundo ejercicio sería ahora con la bola igual vamos a impactar con la palma de la mano pero vamos a acabar justo en la rodilla izquierda. O sea, desde aquí, con la mano por favor María me lanzas una bola y acabo, a ver otra vez, y acabo. Vale. Y el tercer ejercicio sería con la pala, lo mismo que hemos hecho antes, el codo a la altura del hombro, señalamos, pegamos y acabamos a la altura de la rodilla izquierda, pegar y acompañar, otra vez, pegar y acompañar, una vez más, la última, este serían los tres ejercicios previos para el remate, ahora lo haces tú María, venga, te pones aquí, vamos a hacer los tres ejercicios previos, te colocas de lado a la red, el codo a la altura del hombro y señala arriba con la otra mano, muy bien, solamente sin pelota lo haces tres veces, a ver, ya, ahí, muy bien, para traspasar el peso de atrás adelante, que la cadera quede muy bien otra vez y la última, perfecto, porque el cuerpo lo tienes de frente a la red, el talón queda levantado, esa es la posición ideal, es el balance del remate, ahora ya con la bola, con la palma de la mano la vas a golpear a la pelota, vale, colócate, yo te la danzo y tú la pegas con la palma de la mano y llevas la mano hasta tu pierna izquierda, vale, vale, sin pegar fuerte, despacito, no, no pegue muy fuerte, así otra vez más, acompaña, despacito, muy bien María, y el tercer grillo es con la pala, igual que el que hemos hecho ahora, de lado, el codo a la altura del hombro, señala, pega suave y acompaña, por aquí, a ver, pega suave, muy bien, acuérdate del balance, con equilibrio, muy bien, no dobles tanto la muñeca, ahí, 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 vale, María, perfecto, un poquito más plano, ahora, muy bien, esta es buena técnica, muy bien, has hecho los tres ejercicios perfectos, ahora vamos a explicar la técnica, vale, voy a explicar los pasos para el remate, los pasos serían cuatro, como en la volea, el primero sería posición de preparado, los codos adelante, igual que en la volea, es la posición de preparado de la volea, ahora viene la pelota y lo que hacemos es un giro del cuerpo, dando un paso hacia atrás, a la vez que subimos los brazos, así, manos arriba, ¿no?, como si, este pasito nos va a colocar en la posición de impacto, este sería el paso número dos, el paso número tres es el impacto, después de que la raqueta descienda por la espalda, impactamos a la vez que bajamos la mano izquierda en el punto más alto, y el último paso, el cuatro, es la terminación, que siempre será cerrando, como si se hiciera una reverencia, así, lo repito, paso uno, codos adelante, dos, tres y cuatro, estos serían los pasos, María, los haces tú ahora y yo te lanzo bolas, ponte ahí, por favor, punto uno, punto dos, armado, punto tres, y ahora nos fijamos bien en la terminación, venga, a ver, acaba el golpe, muy bien, esta es la terminación con equilibrio, ¿vale?, ¿ya la sabes?, sí, pues venga, ahora pasamos al siguiente que es el impacto, entonces, punto uno, dos, impacto, quieta ahí, lanzas y acompañas, perfecto María, ya sabes el impacto donde es, tercer paso, ya sabes que vamos al revés, vamos restando pasos, posición de preparado, ya, giro, te lanzo la bola, bueno, en este paso lo vamos a repetir porque es importante que ajustes con pasos laterales, siempre si la bola no está a tu altura, ¿vale?, a ver, giro, ahora has hecho muy bien porque has ajustado, una vez más, este lo vamos a repetir porque es muy importante los pies, giro, búscala, que bien, buena técnica María, y ahora el último yo no te digo nada y lo haces global, completo, ¿vale?, a ver, global, te lo ha tirado muy baja, perdón, global, eso, estirándote, perfecto, buena técnica María, gracias. Los fallos más frecuentes en el remate son tres, voy a poner tres porque serían más pero con tres son suficientes, el primer fallo es además de seguridad, es muy típico que haya jugadores que estén empezando y cuando van a rematar la preparación la hacen de frente y entonces es muy frecuente que se les vea hacer este gesto, ir hacia atrás de espaldas, ¿eh?, tíramela, y entonces esto tiene un riesgo porque si la bola va muy larga a veces al correr podemos perder el equilibrio y caernos, es peligroso sobre todo si las pistas son duras, este sería uno de los errores frecuentes. El siguiente error es de preparación, el armado no se hace correctamente, la laquita no desciende por la espalda y no hacemos el bucle, este bucle de la espalda no se realiza y lo que se hace es un movimiento de empujar así, se empuja, es como un movimiento de balón mano, entonces al trabajar sin el bucle el brazo se sobrecarga y luego otro fallo que tiene que ver con las empuñaduras que es rematar con la empuñadura de derecha, no hay pronación, no hay pronación, la pronación es este gesto, este gesto es el más importante del tenis, es el movimiento más rápido del cuerpo y hay que realizarlo, si la empuñadura es de derecha la pronación está ya hecha y lo que hacemos es pegar sartenazos, estos serían los tres errores más frecuentes del remate. y 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